Quise ponerme a su altura Que me quisiera de veras Quise arrastrarme por ella Pero ni así lo logré Quise conquistarla a besos Y con amor verdadero Se me olvidó que el dinero Es el dios de esa mujer Se me hizo fácil quererla Y es que pensé que me amaba Y con una carcajada En la cara me gritó ¿Cómo pensaste siquiera Que yo te fuera a querer? Si hay muchos que por un beso Me besarían los pies No eres más que un pobre diablo Y un muerto de hambre también Yo soy un hembra con clase Pa' ti soy mucha mujer Y no te dejes Y no te rajes macho Porque permites Dios mío Que un hombre pase estas penas Si un día dijiste en la tierra Que éramos todos igual Soy inocente de amarla Culpable es mi corazón Él no entiende de riquezas Él solo sabe de amor No eres más que un pobre diablo Y un muerto de hambre también Yo soy un hembra con clase Pa' ti soy mucha mujer